La energía que tenías en el cuerpo a los 16 años no la tendrás a los 30. Si solo inviertes en tu cuerpo, a medida que envejeces sin darte cuenta qué está pasando, tienes que invertir en otras cosas y entonces verás que, tengas la edad que tengas, continuarás siendo enérgico y vibrante. ¿Alguna vez te enamoraste de la chica de tu barrio? ¿No? De acuerdo. Supongamos que tienes 16 años y hay una chica muy bonita en la casa de al lado. ¿Tienes que esforzarte para enfocarte en ella? ¿Necesitas hacer un esfuerzo? No, tienes interés. Así que estás dedicado, estás enfocado, estás toda una de las cosas, estás enloquecido. Entonces necesitas algo de interés. Si te interesas en algo, todo en ti se enfoca en eso. No, no es así, no importa lo que sea. Pero la mayoría de la gente no sabe encontrar ningún interés en la vida, a menos que sea incitado por las hormonas. Esto es como... Esto es como... Esto es una cuestión evolutiva. Mira, cualquier otra criatura solo está interesada en eso, ya sea su supervivencia o su reproducción. Eso es todo. No está interesada en nada más. ¿Un pájaro, un animal, un mono? ¿En qué están interesados? ¿Algo para comer? ¿O quizás a parearse? Más allá de eso, no tiene ningún otro interés, porque estas dos cosas se disparan químicamente. El hambre se dispara químicamente y las hormonas son química. Entonces, este es un cierto nivel de existencia. La existencia animal es así. No los puedes culpar, así es como son. Pero, para ti, sucedió cierta evolución. No una cantidad pequeña. No una cantidad pequeña de evolución. Aunque, hoy en día, los científicos digan que entre tú y el chimpancé, la diferencia en el ADN es solo del 1.23%. Pero, ¿el 1.23% de qué? De lo que hablan es que si la diferencia entre una ameba y un chimpancé es del 98.77%, tú estás 1.23%, más allá. Eso no es poca cosa. No sé realmente cómo calculan ese 1.23%, pero, cuando miras a algunas personas, parece muy real. pero cuando miras a algunas otras personas, no puedes creer, no puedes creer que los seres humanos eran simios. ¿Sí? Hay muchos debates al respecto. No puede ser. ambos se parecen, pero de todos modos, es una pequeña diferencia, pero una enorme diferencia. Entonces, si tú permites que este 1.23% opere dentro de ti, verás que no estás químicamente impulsado hacia lo que quieres y hacia lo que no quieres. ¿Por qué en todo proceso espiritual, en cualquier parte del mundo, una cosa que parece estar siempre presente y no porque estemos en contra de la comida, es alguna cantidad de negación de la comida, simplemente porque no queremos ser gobernados químicamente? En Brahmacharya, el mantenerse alejado de la comida no es porque queremos negar algo. No queremos caer en esa categoría en la que nos convertimos en un animal y en la que todo lo que queremos es impulsado químicamente. Queremos lo que queremos conscientemente, sin la influencia de nuestra química. A esto se debe que no comamos en ciertos días del mes y muchas otras prácticas. Fundamentalmente, no queremos caer en la categoría animal porque la categoría animal no significa algo malo. Simplemente es un proceso completamente compulsivo y cíclico. Ahora estamos buscando Mukti, liberación. Si estás en un proceso cíclico en el que das vueltas en círculos, no hay ninguna liberación posible. ¿No es así? Un círculo es una trampa. ¿Sí o no? ¿Un círculo es una trampa? Si hacemos el círculo lo suficientemente grande, la mayoría de las personas no sabrán que están andando en círculos. Continúan dando vueltas y vueltas y creen que están yendo a algún lugar. Esto es lo que significa ir en círculos. Significa que no estás yendo a ningún lado. Sabemos que si nuestros anhelos, nuestro enfoque y nuestra dirección en la vida se impulsan químicamente, ya sea por el hambre o las hormonas, sabemos que no llegaremos a ninguna parte. Esto lo hemos descubierto. Por eso estamos viendo cómo crear interés, enfoque e involucramiento en algo que no sea provocado químicamente. Si tienes que involucrar a la gente de esta forma o si tienes que involucrarte tú mismo de esta forma, necesitas algo de combustible en tu interior. Si no hay suficiente energía, no podrás lograrlo porque el enfoque requiere energía. Si quieres enfocarte en algo, lo que necesitas no es algún campo de concentración mental. Necesitas energía. Con la edad, la energía disminuye un poco. Si tu identidad sigue siendo solo física, la energía que tenías en el cuerpo a los 16 años no la tendrás a los 30. Tienes que invertir en tu intelecto, en tu inteligencia, en tu conciencia. Solo entonces podrás permanecer energético. Si solo inviertes en tu cuerpo, a medida que envejeces, sin darte cuenta, ¿qué está pasando? No, lo hago porque esto también pasará. Todo esto te pasará a ti, a menos que inviertas en otros aspectos. Si solo inviertes en el cuerpo, a medida que la energía física retrocede, verás que pierdes figura y forma y te vuelves así. Tienes que invertir en otras cosas que no necesitan soporte físico. Entonces verás que puedes tener cualquier edad y seguir siendo vibrante y energético, porque tu energía no es del cuerpo. Si inviertes en otra cosa, tengas la edad que tengas, seguirás siendo energético. Así que debes desarrollar algo de interés en el yoga. Entonces no tendrás que enfocarte, estarás enfocado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!